Nadia también estuvo conversando con Carolina de León, gerenta de marketing de Montevideo Shopping, para contarnos todos los detalles de su premiación a nivel mundial por la campaña de lucha contra el cáncer de mama. La vemos. Estamos con Carolina de León, gerenta de marketing de Montevideo Shopping. Carolina, bienvenida a Desayunos. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio. Estamos muy contentos. Contanos sobre esta importante distinción que recibieron. Bueno, para nosotros es la verdad que un honor haber sido distinguidos nada más y nada menos que con la campaña de lucha contra el cáncer de mama. Sentirnos bien es el mejor comienzo, pero sobre todo en los 10 años. O sea, hace 10 años que hacemos esta campaña y en el décimo aniversario recibir esta premiación realmente es un orgullo, un honor. Y sobre todo porque estamos en junio hablando sobre la importancia de prevención del cáncer de mama. Y eso es el verdadero valor que tiene todo esto. Hablarnos un poquito más de la campaña. ¿En qué consistió? Bueno, por supuesto que es una campaña que forma equipo. Es una campaña que desde el primer día lo que hace es sumar integrantes, involucra a las nuevas generaciones porque a través de testimonios de mujeres que transitaron la enfermedad, estudiantes de diseño generan pañuelos. Esos pañuelos se venden a beneficio de acciones educativas de la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer y que tuvo la particularidad de involucrar al Ballet Nacional del Sodre con una coreografía de Marina Sánchez, con obviamente María Noel Richeto, que es nuestra imagen desde el primer día de la campaña, con una interpretación de Rosina Gil de canciones y temas de la Berizo. Estos 10 años han sido siempre artistas nacionales que han sido parte del cierre o de lanzamiento de campaña y en los 10 años invitamos a la Berizo a ser parte y Rosina Gil hizo una maravillosa interpretación que cerró todo lo que fue esta campaña y este nuevo ciclo. ¿Y cuál es la importancia de esta distinción? Me imagino que también es como un impulso para seguir adelante. Bueno, la realidad es que son dos distinciones. Ganamos como mejor campaña, pero por sobre todas las cosas ganamos un premio de Best of the Best, que es sobre todas las campañas presentadas de todos los países y más de 140 proyectos. Y eso en realidad nos impulsa, porque esta campaña recoge la mirada no solamente del que la transita, sino también de las familias, de las hermanas, cuñadas, amigas. Y bueno, porque esto es algo que no le pasa a uno, nos pasa a todos. Así que nos impulsa a seguir adelante. Muchísimas gracias y felicitaciones por la iniciativa. Gracias a ustedes por el espacio.